¿Qué es el aula invertida? Es una técnica que invierte la clase tradicional, donde las actividades prácticas se realizan con la orientación del docente y la revisión de conceptos es estudiada previamente por el alumno de manera autónoma. ¿Qué características promueve el aula invertida? 1. Desarrollar el aprendizaje activo por el estudiante 2. Promocionar el trabajo autónomo 3. Adquirir habilidades con relación a los hábitos de estudio El contenido es dirigido, por lo que el profesor diseña los materiales con los que trabajará el estudiante. ¿Cuál es la función del docente en el aula invertida? 4. Explicar a los estudiantes la metodología de trabajo 5. Definir las actividades de aprendizaje que se realizarán 6. Seleccionar y diseñar los materiales con los que el estudiante trabajará de forma autónoma 7. Desarrollar actividades que apoyen la aplicación del conocimiento 8. Evaluar y retroalimentar el desempeño del estudiante ¿Cuál es la función del estudiante en el aula invertida? 9. Preguntar en caso de tener dudas 10. Desarrollar hábitos de estudio para el cumplimiento del objetivo 10. Compromiso del estudiante para participar activamente en el proceso 10. Investigar el tema que se estudia de forma autónoma para mejorar su aprendizaje 11. ¿Cómo implementar el aula invertida? 11. Seleccionar los materiales que el estudiante trabajará de forma autónoma 12. Es indispensable identificar que todos los estudiantes tengan acceso al material 13. Explicar al estudiante cómo será la dinámica de trabajo y brindar instrucciones objetivas 14. Concientizar sobre la importancia de trabajar en tiempo 15. Gracias por ver este video en nuestro canal educativo Educación Sin Fronteras 15. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones 16. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.